Es asesoría especial, integral especializada. Esa asesoría integral va desde la asesoría legal para la construcción de la compañía como para la empresa de Front Consulting que se llama FrontBR que es búsqueda y asesoría comercial. Entonces la idea es en una sola oficina poder encontrar todos los elementos necesarios para montar un negocio. De allí y te corrijo un comentario que hiciste al principio. En el mundo de los negocios hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso con la palabra garantía y con la palabra seguridad. Los riesgos siempre van a estar presentes más allá de que los negocios estén probados y que haya alguien que ya vivió esa curva de ensayo de error. Pero la palabra garantía siempre hay que tener mucho cuidado. Entonces al final del día lo que nosotros hacemos es un match muy interesante entre los perfiles no solamente económicos sino también operativos de los interesados. Y también hasta a veces psicológico porque de repente una persona no tiene las capacidades para ser emprendedor y también es interesante a tiempo decirle mira... Totalmente. Porque el perfil tiene que tener las ganas, el perfil psicológico, las ganas de trabajar, la fuerza. Totalmente. Fíjate que hay estadísticas mundiales y Venezuela no es capaz de ellas. El 80% de las personas quiere montar un negocio propio. Solamente el 14% lo logra. Eso se debe mucho a lo que estás hablando de que las condiciones no están prestadas o las personas no tienen del todo las características de lo que un emprendedor requiere. Y al final del día lo que hay que buscar es eso, ¿no? ¿Cuáles son las mejores opciones para tu perfil como operador y cuáles son las mejores franquicias para ti? Finalmente quisiera que entre los dos me dijeran cuáles son los pasos que puede seguir una persona que está escuchando este programa y quiere montar su negocio. ¿Cómo contactarlos ustedes? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe dar? Mira, nos deben contactar a través de www.frontconsulting.com. El número de nuestras oficinas es 0212-975-0080. Voy a dar mi correo fromero arroba frontconsulting.com y el de Camilo cerriera arroba frontconsulting.com. También el nombre es tuyo. Rafael, yo defino muy sencillamente el cómo escoger una franquicia. No es muy diferente a cómo escoges tú tu pareja de vida. Hay unos elementos físicos, unos elementos de características, de personalidad que tú tienes que tener empatía y de eso se trata. Es que uno para conocer a una persona, pues no solamente la tienes que llevar a cenar, sino que después tienes que conocer todo lo que hay detrás de ello. En el mundo de los negocios es muy similar. Tú ves una marca que te gusta y luego comienzas a entrar en una relación mucho más íntima con ella, conociendo quiénes son los franquiciantes, quiénes son los que están detrás de esos conceptos exitosos. Quizás hasta consumes el producto. Por supuesto, lo primordial luego de verla es consumirla. Al final termina un poco en una lección musical de lo que son las elecciones básicas de vida. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de Front Consulting Group, al licenciado Fabiana Romero, al licenciado Camilo Riera. Estoy seguro que va a haber muchas personas interesadas en llamarlo para iniciar su negocio de una manera profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rafael. Gracias por tu invitación. Ya regresamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Eso es todo. No, vale. Yo no sirvo para esto. No, pero que no. Muy bien. ¿Usted es un títudo que eso te lo quitamos? Claro, verdad. Punto con los míos. Punto con los míos.